Como tu vida mía Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles tiempo a la Lumpur Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Bebe Y de paso por Concho yo viajé en el Chincancen No, no, no y como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprendas Como tu no hay quien me acaricien Como tu me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay ninguna Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Te digo yo que si Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Irme con la madrugada Amas sin pedirme en la que tu me gustas Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprendas Como tu no hay quien me acaricien Como tu no hay quien me acaricien Como tu me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tu Nadie como tu 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 no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Pero que como tu no hay quien me comprendas Como tu me comprendas Y como tu no hay quien me acaricien Como tu me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tu Como tu Como tu no hay en esta vida Como tu no hay quien me comprendas Como tu me comprendas Y como tu no hay quien me acaricien Como tu me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tu Nadie como tu Como tu Como tu Como tu Como tu Nadie como tu como tu Como tu no hay quien me comprendas Como tu Como tu Como tu Te hay quien me acaricien Como tu me acaricien Como tu no hay en esta vida Como tu Nadie como tu Como tu ¡Gracias!